Vigimos que éramos amor Que el destino nos unió Y hoy se desmaneció Tarde se volvió Es hora de dejarlo claro No voy a olvidarte Pero me voy Poder respetarte Sin más perdón No voy a olvidarte No voy a olvidarte Me aferro a recuerdos Hoy ¿Y a qué historia somos? ¿Por qué? Nunca se sabrá A veces vueltas Lo que en el alma Guardabas No voy a olvidarte No voy a olvidarte Pero me voy Todos los momentos Los llevaré atento Nunca borraremos No voy a olvidarte Pero me voy No voy a olvidarte No voy a olvidarte No voy a olvidarte No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré